¿Qué es la sesión de la jornada? Pera, hemos tenido yo creo una sesión o una jornada francamente intensa, interesante y yo diría con noticias muy positivas porque sabes que hemos tenido aquí esta mañana para empezar a Pedro Calvo, él ha comentado las noticias de siniestralidad de la moto en Madrid en los últimos años y con los datos más recientes del año, de lo que llevamos de 2011 y lo que nos ha venido a decir es que, bueno, básicamente en los últimos 4 o 5 años la accidentalidad grave, es decir, muertos y heridos graves en la ciudad ha caído del orden de un 50%, por poner números, si en el año 2007 había 17 muertos, hubo 17 muertos y en los anteriores una cifra similar, ahora nos estamos moviendo entre 6 y 8 anuales, ya fue así el año pasado y este año estará, si el año acaba bien, estará en esta cifra, por lo tanto estamos hablando de una mejora espectacular en las cifras de mortalidad, concretamente en la ciudad de Madrid, por lo tanto yo creo que hemos empezado con una muy buena noticia, creo que la mesa redonda que ha habido ahora también ha sido muy interesante con distintos puntos de vista, pero que al final había una cierta convergencia de opiniones, convergencia respecto, por ejemplo, a la importancia de la formación de los conductores, se ha comentado la posibilidad de que existiesen, por ejemplo, lo que Alberto Luma ha llamado las ITVs de conductores, es decir, una forma, si no el reciclaje, si la formación más o menos permanente de conductores, especialmente, por ejemplo, en el caso de aquellos que han accedido a la conducción de motos sin ningún tipo de formación especializada previa en este ámbito, los llamados B más 3, se ha hablado también mucho de tecnología, de cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la accidentalidad de la moto, el caso particular del ABS, que es un tema importante, seguramente la introducción del ABS en la motocicleta, la introducción generalizada del ABS en la motocicleta, y en algunos casos obligatoria, es la medida más efectiva y más eficiente que se puede tomar ahora mismo para mejorar la seguridad de este tipo de vehículo. Se ha hablado también del tema de las infraestructuras, un tema del cual se va hablando ya a tiempo, porque siempre es un factor importante que puede mejorar las cifras de accidentalidad. Por lo tanto, yo creo que hemos tenido una visión panorámica amplia, quizá muy centrada en el ámbito de la ciudad, y creo que el tenerte ahora aquí nos puede servir para que nos amplíes todavía más esa visión, centrándola, por supuesto, no solo en carreteras, sino también en aquellos aspectos de ciudad que tengas, pero bueno, en la medida en que la EGT, sus competencias son básicamente en el ámbito de la carretera, y creo que sería interesante que nos hablases un poco de esto. En cualquier caso, el micro es tuyo, por lo tanto, estamos expectantes de que nos cuentes un poco tu punto de vista al respecto de dónde venimos y hacia dónde crezcamos en el mundo de la moto. Vale. Gracias, lo decía al venir, de que uno se encuentra a gusto aquí en la sede del RAC hablando de motos. De motos, porque para los que trabajamos en seguridad vial, sabemos que la moto es uno de los elementos esenciales, uno de los temas estratégicos, aquí y en toda Europa, pero es un tema fundamental. Y con el RAC, porque tiene una larga trayectoria de preocuparse por la moto, el tráfico y la seguridad vial, tanto desde el punto de vista de la ordenación, de aparcamientos y demás, como todo lo que hace referencia a formación y a seguridad. Sobre la moto, cuatro o cinco, voy a intentar hacer una visión un poco global. Uno, las motos, no hace falta promocionarlas, se promocionan solas. ¿Por qué? Se han consolidado como una alternativa, una buena alternativa al automóvil para los desplazamientos urbanos. Todas las ciudades están intentando calmar el tráfico en el centro de la ciudad a base de dificultar la circulación del automóvil por el centro de la ciudad. Sí, entonces aquí aparece la motocicleta. Todos hablamos y lo haremos de que hay que promocionar el transporte público. Digo, sí, pero los expertos nos dicen que el ciudadano no renunciará a un vehículo individual para desplazarse por la ciudad. Y aquí vuelve a aparecer la moto. Es verdad que en España o en Italia tenemos una larga tradición y cultura de motos. Pero en todas las ciudades ha ido apareciendo. Recuerdo que en Londres fue cuando establecieron el peaje urbano. En el peaje urbano quedaron excluidas las motos. Empezó a aumentar exponencialmente el parque o el uso de la motocicleta en Londres. En París fue a raíz de las huelgas, a los franceses les gustan mucho las huelgas del transporte público. A partir de las huelgas del transporte público, los ciudadanos descubrieron buscando una alternativa a partir de la moto. Y a partir de allá fue aumentando exponencialmente. Insisto, aquí y en todas partes. En España, hay algunos datos, parque de motos en España. Bueno, las ventajas son el tiempo. El tiempo es el factor fundamental a la hora de decidir el modo de desplazamiento. La moto es competitiva a la hora de calcular el tiempo de tu desplazamiento. La comodidad del puerta a puerta. La hace especialmente competitivo frente al transporte público porque no hay itinerarios ni hay horario. Les explico, solo vas y lo coges. En el coste, el coste también es competitivo. Y es competitivo, atención, frente al transporte público, en estos momentos es como el transporte público que va subiendo de forma considerable. Y es competitivo el... Luego os explicaré una lectura sobre Iberoamérica, Latinoamérica, que la promoción de la moto es... Hombre, con lo que usted paga de transporte público al mes, el plazo de la moto le salga más barato. Comprase una moto, va por ahí ya. Y luego, es verdad, que es un coche que vale en espacio a cinco motos, por lo cual, tiene una amplia gama de ventajas. Tiene un inconveniente, es vulnerable. Es vulnerable y tiene sobrevielos. El parque en España prácticamente se ha doblado en parte de motos. Hemos pasado 1.450.000 motocicletas a 2.070.000, en el año 2001 al año 2010. Lo diré de otra manera. Mientras el parque de turismo ha aumentado un 26% en 10 años, el de motocicletas ha aumentado un 86% en 10 años. Ya queda claro. Matriculación. Matriculación, aquí ha habido dos. ¿Cómo vamos a ver la matriculación? Ha habido dos fases. En el año 2003 se matricularon 77.000 motos. Empezó a subir exponencialmente, entre otras razones, por la reforma del reglamento de conductores que permitía conducir la motocicleta hasta 125 por los tres años de antigüedad en el permiso B. Atención, pasamos a más de 280.000 motos matriculadas en un año. Tienen cuatro años, de 2.300 a 2.700, se pasaron de 77.000 a 286.000 motos. Se multiplicó por cuatro. Es verdad que coincidió con la toma de la balanza económica. Y ahora llevamos dos años en 140.000 motos. 140.000 motos matriculadas cada año. El paro es el rol del sector de la automóvil. Lo que no se puede es pasar de dos citas, 85.000 motos matriculadas, a 140.000. Esos arquebajos nadie puede trabajar ni planificar. Con lo cual yo creo que este es un país y estamos trabajando para un mercado estable, una demanda estable, 180.000 a 190.000 motos de tal año. Aviso, está cambiando la demanda, se están consolidando, vemos que se está aumentando, todas estas motos relativamente más tranquilas, como las Custom, las Nacket y los Maxi Scooter, y nos están bajando las RR. Si no me extraña, no me extraña. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye mejor? Bueno, había dicho que sí, notamos un cambio de la demanda, hacía Customs, Maxi Scooters y demás, en detrimento de aquellas RR que tenían, nos da impresión un cierto alquerrero. Con lo cual va evolucionando, las cosas van evolucionando. Punto débil, lo decía, la vulnerabilidad de las motocicletas. En fin, hay varios, hay un estudio, aquel que dice que es 17 veces más, de las posibilidades de estudios, hay muchos, pero hay uno que sí que a mí me llama la atención, que es en el 90% de los accidentes mortales en los que está implicada una moto, la muerte es el motorista. Es decir, podemos entrar aquí a discutir si la culpa es de uno o del otro, pero aviso, el que se hace daño, el que realmente la activa al final, es el motorista. Lo cual es un mensaje a que el motorista tome toda su atención, porque sí, sí, podemos discutir muchas cosas, pero al final el lesionado es el motorista. En la Unión Europea, insisto, es un problema de dimensión europea, es un problema no solo de España, que está en Europa, en Europa era el 10%, los motoristas eran el 10% de las víctimas mortales en el 2001, que era el 15% en el 2009. 5.116 motoristas fallecidos en el año 2009 en la Unión Europea. Además, con Europa nos está pasando una cosa, los países de larga tradición de seguridad vial, Suecia, Holanda, no tienen motos, no tienen motos o su percepción de la moto es de otra manera, con lo cual aquellos grandes referentes que tienen seguridad vial no nos sirven para el tema de la moto. La cultura de la moto está en Italia, Francia y España. Y la Unión Europea, la Comisión Europea, sí nos lo ha dicho, dice, oye, el tema de la moto, que lo hemos puesto en agenda, necesitamos que vosotros, que sois los que conocéis y tenéis cultura de la moto, nos ayudéis. Sobre, sin idea, en España quédense con la idea de que el año pasado hubieron 386 motoristas fallecidos, de los cuales 271 son en carretera y 170 en zona urbana. Lo digo de otra manera para que lo recuerden mejor. Estamos alrededor de 400 motoristas fallecidos al año, 300 en carretera y 100 en zona urbana o en ciudad. Quizá decirles que los accidentes en moto era el 10% del total de accidentes con víctimas en el año 2001. En el 2010 es el 21% del total de accidentes con víctimas. Es verdad que hay más motos, van cogiendo un mayor protagonismo en cuanto a las cifras globales de sinestralidad. Zona urbana. Quédense con la idea de que la mayoría de accidentes, el 70% de los accidentes con víctimas, son en zona urbana. El 70% de los lesionados, de los heridos, son en zona urbana. Sí, pero los muertos están en la carretera. Es un tema de velocidad. Es del orden del 72% de las víctimas mortales están en carretera. El número de fallecidos en zona urbana el año pasado, en todo el año, en todas las ciudades, yo he contado 30 días que es el estandar en la Unión Europea, fueron 107. Atención, porque es exactamente la misma cifra de motoristas fallecidos en zona urbana que en el año 2001. Una diferencia. Se ha doblado el parque de motos. Con lo cual, quiero decir que, bueno, vamos, estamos en buen camino. Los accidentes, básicamente, son los cruces. Más de la mitad de los accidentes en la ciudad son el cruce. De los cuales son colisión lateral o frontolateral y alcances. Me parece que el 45% son colisiones laterales o frontolaterales. Y el 20% son alcances. Atención a un dato. Año 2010. El 43%, hablo de ciudad, zona urbana. El 43% de los motoristas fallecidos y el 35% de los heridos graves en ciudad iban en motos de más de 500 centímetros cúbicos. En el año anterior, al 56%. Por lo cual, ha bajado y ha bajado sensiblemente y está descendiendo. Pero llama la atención que el 43% de los fallecidos en ciudad fueran en moto de más de 500 centímetros cúbicos. Solo el 23% de los fallecidos llevaban moto de 125 centímetros cúbicos. Cada uno puede hacerse su composición con estos datos. Es sobre, ¿cómo se ha hecho? Hubo un poco la visión aquí en España que ha habido sobre la seguridad de las motos. Bueno, iban aumentando. En el año 2007 fue cuando se disparó, subió un 30% de los motoristas fallecidos. Recuerdo el verano del 2007 donde se doblaron. Pasamos de 50 a 100 motoristas muertos en los meses de verano, en julio y agosto. Y allá pusimos en marcha, nos reunimos para poner en marcha el plan de moto. Yo creo que allá el gran tema fueron tres o cuatro aspectos que es lo que hay detrás del plan de desplazamientos en moto o de la política que hemos seguido. El primero era superar un escenario de culpables. Esto es muy de este país. Nos gusta siempre usar el culpable que nunca es uno. Algo así era como que los motoristas decían que la culpa era de la administración porque la carretera no la habían guardarrailes, seguro, en fin. Que la administración no se preocupaba y que las carreteras están en mal estado y que la culpa era de la administración. Y la administración parecía que culpabilizaba a los motoristas. Nos preguntaba cómo conducen, ya lo ves, cómo van, dale. Y allá nos íbamos anulando unos a otros. Cada uno tenía, colocaba la culpa en el campo del otro y ahí íbamos continuando, continuamos contando accidentes y víctimas. Y el gran salto adelante fue oye, nos sentamos, vale. Cada uno tiene que hacer su papel. El motorista tiene que hacer de motorista y la administración tiene que hacer de motorista. Punto uno. Segundo, llegamos al convencimiento, hombre, de que era distinto. Había que diferenciar la carretera de la ciudad. El tratamiento era distinto. El tercer punto, nos ponemos de acuerdo, oye, no hay una solución milagrosa. Solo hay una serie de pequeñas medidas coherentes y perseverantes en el tiempo. Aquello que nos gusta a todos, hombre, pero yo tengo una solución. No, no, mire, soy de aquí. No hay ninguna solución milagrosa. Vamos a intentar tomar una serie de acciones, de forma coherente, todas ellas, y perseverantes en el tiempo. Y el cuarto era de que el mejor prescriptor para los motoristas eran los propios motoristas. No se trata de que el administrador fuera dándoles no sé qué, teníamos que buscar implicar a los motoristas en la solución del problema. Hicimos el plan, hay 36 actuaciones, lo he traído por aquí. También pueden seguir de formación, de infraestructura, de vigilancia y control. Pero, insisto, viene a ser algo así como un conjunto de medidas, pero que de forma perseverante en el tiempo y todas coherentes a los resultados. ¿Qué ha pasado? Saben que a mí en este negocio de la seguridad vial tampoco me gusta decir que las cosas van bien porque se relajan y luego no suben los accidentes. Pero sí, les voy a decir que desde 2007, en el 2010, ha habido un 39% de motoristas fallecidos, menos que en el 2007. Vuelvo a decirlo. En tres años hemos reducido casi un 40% los motoristas fallecidos en accidentes de tráfico, lo cual es inédito. Estamos a nivel del 2001, en cuanto a cifra de accidentes, de motoristas fallecidos. Vuelvo a repetir, estamos a nivel del 2001, sí, pero con el doble de, habiendo doblado el parque de motocicletas. Dicho de otra manera, parece que los accidentes en moto también son evitables, con lo cual es un mensaje, yo creo, optimista. Todos, si estamos algo más concienciados, poco a poco vamos obteniendo resultados esperanzadores. Este año, de momento, llevamos seis motoristas fallecidos menos que el año pasado, con lo cual continúa, de alguna manera, la tendencia. Ahora, ¿qué? Uno tiene la impresión de que el tema de la seguridad en motocicleta, de los desplazamientos en moto, está en agenda. Me explico. Gran Bretaña, Francia y España ya tienen planes de seguridad para los desplazamientos en moto. Segundo, la Comisión Europea ha puesto en marcha dos proyectos financiados por la Comisión Europea sobre la seguridad de las motos, que no había nada. Uno es el ESUM, que lo trae aquí, que es de buenas, recoger las buenas prácticas sobre la seguridad de las motocicletas y las ciudades. Entonces, Roma, Londres, París, Barcelona, al igual, y sacaron 125 buenas prácticas sobre la seguridad de las motocicletas y los desplazamientos dentro de la ciudad. Luego hay también el proyecto ROSA, que aprovecha los grandes acontecimientos deportivos, también para difundir buenas prácticas. En los dos, son los dos únicos proyectos que ha hecho la Comisión Europea, que ha financiado la Comisión Europea, en los dos estaba España. En los dos, nosotros éramos un poco el motor de estos proyectos. Tercero, la Comisión Europea ha publicado documento que es orientaciones, o sea, la política de seguridad vial para el 2011-2020. Por primera vez, aparece en un apartado específico el tema, la preocupación, sobre la seguridad en los desplazamientos de moto. En España, la estrategia de seguridad vial que aprobó el Consejo de Ministros el 25 de febrero. La moto, los motoristas, es un tema clave, es un tema estratégico que tiene un apartado específico. Estamos colaborando con la OCDE en la elaboración de un libro blanco sobre seguridad en los desplazamientos en moto. Ahora, en estos momentos, estamos con el acceso al permiso A, que sacamos una orden, se salió la orden el 31 de agosto, que es una apuesta por la formación. Se trata del último permiso, ya sin límite de potencia, para motos de más de 600 centímetros cúbicos. Es gente que ya tenía una moto, que ya se había examinado, podíamos optar, te dejaba optar la directiva, por un examen o por formación. Nos pareció que era el momento de dar una oportunidad a la formación. Y al final, pues, se han acogido los cursos de conducción segura de motos que habían, los hemos transformado en un curso que sirve para el acceso al permiso A. También son tres horas de concientización de teórica y seis horas de práctica. Estamos fomentando los cursos de conducción segura. Seguimos fomentando los cursos de conducción segura en moto. Que, por cierto, para Navidad uno piensa que hay muchos regalos futiles e inútiles. No estaría mal promover que se regalase un curso de conducción segura en moto. Hay algunos que van incluso con PAC de fin de semana. Que no está mal. Buena práctica. Estamos también haciendo, mapeando todo en la red de carreteras, todos los accidentes en moto. El gran tema es el ABS. Lo decíais vosotros, el gran salto adelante a la seguridad del vehículo es el ABS. Lo más importante que hay en una moto es la frenada. Es el sistema de frenado. El ABS supone un inmenso paso adelante en cuanto al sistema de frenado. Bueno, en la Unión Europea parece que para el 2017 querrían establecerlo. Yo creo que el reto está a ver si somos capaces de adelantar un poco la fecha. Esta del 2017. Pero, insisto, el gran paso adelante está en ABS o sistemas de distribución de frenada en los vehículos. Y estamos, desde luego, promoviendo todos los temas de seguridad, cursos de formación para motos relacionados con el trabajo. Es pizzeros, hay mucho mensajero, una fórmula de desplazamiento para la empresa. Y estamos promoviendo también mucha formación y cursos sobre este tema. Acabo con una referencia a Iberoamérica. Ahora, se lo explico. Lo que está en Iberoamérica, en estos momentos, el tema se llama moto. Le están subiendo las ventas de motocicletas. Ellos tienen, en estos momentos, en Iberoamérica hay estabilidad política y un crecimiento económico. Están creciendo a nivel del 8 o 10% de PIB. Entonces aparece la moto con toda su potencia. No son motos chinas, de 900 dólares o algo así. Las motos las venden, entonces, ¿dónde las venden? En la tienda de electrodomésticos. Y verán la nevera, la lavadora, la cocina y la moto. ¿Vale? Primera. Y no os lo decía antes, es que la promoción que están haciendo es esta. Por menos de lo que le cuesta a usted el transporte público, puede tener acceso a la moto. Le explicaba ahora al pendiente que, en la autoridad que estuve, en Bogotá, su problema es que cada día se incorporan casi 200 motos, cada día, al tráfico de Bogotá. Entonces el gran debate que tiene allá no es el de los accidentes en moto. Es de cómo pueden limitar el crecimiento este exponencial de las motos en el tráfico en las capitales latinoamericanas. Luego, ya no digo también el tema de los accidentes, es que en Brasil hay 10.000 motoristas muertos al año. Repito, 10.000 motoristas muertos al año. Y en Colombia, desde luego, hay muchos más motoristas fallecidos por accidente de tráfico que conductores de automóvil, que en turismo. Para que se hagan una idea del problema. Y en estos momentos, uno de los retos que tenemos nosotros es intentar trasladar allá el conocimiento o la experiencia que hemos adquirido aquí. Hay, en el mes de mayo, en México, todos los directores de tránsito aprobaron un documento de recomendaciones sobre la seguridad de los desplazamientos en moto, la política para las motos, para Iberoamérica. Hace poco hubo una reunión, como comentaban aquí en Paraguay, donde fueron la asociación de motoristas, fueron a explicar la política española de motos. Y para el mes de marzo del año que viene, bajo el paraguas del Banco Iberoamericano de Desarrollo, hay previsto un gran congreso, el gran congreso sobre la moto y seguridad vial en Iberoamérica. Acabo con dos consideraciones. Una es, se lee y se oye hablar mucho de los coches eléctricos. Bueno, las motos eléctricas ya están aquí. Y estas sí que van a entrar. Porque uno de los problemas que hay con los vehículos eléctricos es la autonomía. La moto no tiene el problema de esta autonomía. Con lo cual, atención, mientras todos estamos hablando y discutiendo sobre el coche eléctrico, la moto eléctrica llega y llega con fuerza. Con lo cual, vamos a tener que estar todos atentos al fenómeno. Pero llega y llega con fuerza. Y la segunda consideración es, voy a decir, de que las motos en este momento, para todos los que trabajamos en seguridad vial, es uno de los grandes temas estratégicos. Parece que el año pasado hubieron 18.000 accidentes con víctimas de moto en España. Dicho de otra manera, serían 18.000 buenas razones para estar aquí reunidos hablando sobre la moto y la seguridad vial. Nada más. Muy bien. Pues gracias, Pera. Yo creo que ha sido una visión interesante, una visión global de la situación de la accidentalidad de la moto en España. A mí me gustaría hacer un comentario y hacerte una pregunta muy concreta. Un comentario es, todos siempre estamos diciendo, oye, la moto no hace falta promoverla, se promueve sola. Bueno, yo creo que desde el punto de vista del usuario siempre queremos más facilidades para la moto, por lo tanto, siempre pensamos que hay margen para promoverla. Sí que pensamos también que hoy en día el gran obstáculo para que la moto se promueva todavía más es la percepción de seguridad. Es decir, cuanto mayor sea la percepción de seguridad de la moto, mayor será la predisposición del usuario a utilizarla. Quizá hoy la gran barrera para ciertos colectivos a la hora de utilizar la moto es que se percibe, porque es así, como un modo de transporte con un nivel de riesgo especialmente elevado. Yo creo que esto es una consideración importante, por ejemplo, a efectos de los fabricantes, porque a veces los fabricantes se obsesionan mucho con el tema de la obligatoriedad, de la incorporación de ciertos elementos de seguridad, porque eso encarece el precio de la moto y, por lo tanto, desincentiva su uso, cuando seguramente desde una perspectiva de medio plazo el efecto es precisamente el contrario. Aunque aumente un poco el precio, el hecho de mejorar mucho la percepción de seguridad puede redundar en un mayor volumen de ventas. Y creo que eso, por ejemplo, liga claramente en el caso de la ABS. Nosotros pensamos que el tema de la ABS es importante. Veríamos con buenos ojos, por supuesto, que se adelantase la fecha del 2017 para su implantación obligatoria y nos gustaría que esa implantación fuese para todas las motos, no solo para las grandes, porque pensamos que en las pequeñas también hay un margen importante ahí para que la ABS juegue. Bueno, esa era un poco la consideración que quería hacer. La pregunta concreta era decir, oye, y sabiendo que tú llevas ocho años, ¿ocho años llevas? Espera, ¿lo digo bien? Llevas ocho años en la DGT, no sé si vas a llegar a los 12, eso ya es complicado, ¿no? Pero, bueno, con esa perspectiva que tienes de una trayectoria larga, si miramos lo que ha pasado, tú lo decías, ¿no? En la moto, hasta el 2007 va mal, por decirlo de alguna forma, la accidentalidad ya a partir del 2007 cae en picado, pero en todo caso, en el decenio 2001-2010, la evolución de la moto es bastante peor en términos de accidentalidad que la del coche. Muy bien, ahora estamos en el decenio 2010-2020, la Comisión Europea dice, señores, objetivo 50% de reducción de la accidentalidad global. La pregunta es, ¿sería bueno pensar en la perspectiva del 2020 en un objetivo específico de reducción de la accidentalidad para la moto y que en la medida en que en el primer decenio la evolución de la moto sería peor que la del coche, ese objetivo fuese todavía más exigente que el del coche? ¿Piensas que eso sería una...? Empiezo por la última pregunta. En este decenio, todo, ha bajado los accidentes y las víctimas en todo tipo de vehículos, menos en las motos. Ahora estamos a nivel del 2001, pero que está subiendo, pero todos los otros vehículos han bajado. Continúa bajando, desde luego, con turismos, en fin, es espectacular, turismos de autocares, es muy espectacular cuando uno coge y ve la perspectiva. La moto es uno de los que va a más y la vulnerabilidad. Es decir, vamos a asistir a un descenso de las cifras absolutas, pero a un aumento del peso relativo. Es decir, podemos llegar a un momento en el que probablemente podemos llegar a que casi uno de cada tres fallecidos por accidente de tráfico sea motorista. Pero, perdón, eso significa que estamos pensando que en el horizonte del 2020 la reducción del coche y de los otros modos de transporte será mayor que la de la moto y por eso su peso relativo aumentará. No, te lo voy a decir de otra manera. Sospecho que de aquí a unos años no nos explicaremos cómo pudimos convivir con las cifras estas de accidentes y de víctimas que hemos estado durante tantos años conviviendo. Es sobre el turismo. El turismo viene una segunda fase de tecnología de la infraestructura hablando con el vehículo que aunque tengas fallo humano pero no va a tener consecuencias. El Volvo está con aquel objetivo 2020 de que nadie se va a matar con un Volvo. Yo creo que sería un objetivo posible decir, mire, en autopistas o toda la infraestructura que se pueda poner es que no debería haber ningún muerto en el año 2020. Yo creo que vamos a ser capaces de marcar los objetivos y de conseguirlo. La moto, bueno, la moto tiene su presencia en la ciudad y yo creo que lo vamos a reducir sensiblemente pero el porcentaje relativo, lo digo, irá subiendo. Es muy vulnerable, es que el chasis eres tú y cada vez va a haber más. Vamos a ver un poco también la moto eléctrica cómo entra con la convivencia con los otros tipos de vehículos. Entonces, te digo dos o tres cosas. Lo de decir que la moto no hace falta promoverla porque se promueve sola. Te recuerdo que era un debate que teníamos en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, y al final de la noche me decía, oye, vamos a preocuparnos sobre la seguridad y para ordenar todo el tema de la moto pero no vamos a salir haciendo una campaña como administración diciéndole a todo el mundo hombre, cómprese una moto, tal y cual, porque la moto es que nos está subiendo sin hacer nada. A esto me refería. La percepción de la seguridad es fundamental. Yo voy en moto por aquí en Madrid y ahí voy con los cinco sentidores. Es que voy, pero vamos, así. ¿Por qué? Porque uno tiene la percepción del riesgo. Recuerdo que uno de los grandes saltos adelante también que nos queda está en el tema de repensar todo el diseño viario para adecuarlo a la nueva realidad. Me explico. Si vamos a un escenario en el que van a haber muchas más motos y muchos menos coches probablemente vamos a tener que repensar todo el diseño viario que se hizo en su día pensando en el coche. Y aquí están apareciendo aquellas dobles líneas de retención, un carril más ancho en el centro, en fin, hay toda una serie de cosas que hay que... Es un reto para los ingenieros de repensarlo para adecuarlo a esta nueva realidad. Es un poco el tema de infraestructuras. Y en otro sí es el ABS. Es el ABS. Se llama ABS. El gran salto adelante en la moto se llama ABS. A, y evitar hasta donde sea posible las motos estas de bajo coste que vienen de Asia y que ya no... Que es el reto que tienen, el problema que pueden tener estos países iberoamericanos. La entrada masiva de moto sin elementos de seguridad. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Me gustaría hacer una reflexión precisamente en esa propuesta de reducir también de que el 2020 la sinistralidad de la moto. En la misma proporción que la del coche. Como ha dicho el director, es bastante difícil por la propia estructura de la moto. Pero creo que solo con dos medidas. Una, la infraestructura. Lo que hemos comentado antes de los SPM, los sistemas para protección de motoristas. El propio estudio que hizo la DGT hace algún tiempo. ya demostraba que se podría salvar aproximadamente el 18% de los motoristas si el guardarrailes estuviera correctamente protegido. Estamos hablando pues aproximadamente de unos 100-120 personas que se salvarían al año. El ABS, el propio estudio que recuerdo que hizo el RAC, calculaba también que se podrían salvar en torno a 80-100 vidas al año en España. Es decir, estamos hablando de otro entorno con 20%, con 18-20%. Solamente con estas dos medidas, infraestructura y tecnología del vehículo, ya estaríamos cerca del 40-50% de menor mortalidad de la moto. Si a eso sumamos una correcta política como se está haciendo en formación, que tanto hemos comentado antes, y en investigación, que también tenemos que agradecer a la DGT que se está haciendo a través de su grupo de información, pues creo que, claro, que se puede conseguir ese objetivo del 50%. Nada más. Un tema que no es menor que antes lo apuntaba. Este cambio que estamos detectando en la demanda hacia moto más el Maxi Scooter, la Custom, o Trail, en detrimento de aquellas superdeportivas así de con poco peso y mucha potencia. Esto también ayudará de forma significativa. Hola, buenos días, señor Ferano Barro. Quería saber qué medidas cree usted que podría tomar el Ayuntamiento de Madrid en concreto para alcanzar los objetivos de los que ha estado usted hablando. Yo creo que ya lo está haciendo. Lo primero de todo es coger el tema de la moto, ponerlo encima de la mesa, abrir el debate y al final elaborar un plan y tener un plan. En estos momentos el Ayuntamiento de Madrid tiene, y no hay muchos, ayuntamientos que tengan un plan específico para la seguridad de los desplazamientos en moto. Yo creo que este es el gran salto adelante del Ayuntamiento de Madrid. Hombre, sí, hay otro segundo paso que es cumplir el plan. Pero bueno, esto ya, esto pasa en todos los planes. Pero primero tienes que tenerlo. Primero tienes que tenerlo y luego intentar llegar hasta donde puedas con aquel plan. Yo creo que es esto. El tema de la moto está, en Madrid está abierto el debate, tiene su plan para ir haciendo el camino. Sí, buenos días. Yo le quería hacer una pregunta y es sobre el curso que están comentando de acceso de la 2 a la, ese curso ¿por qué no es gratuito? Vamos a ver, vamos a ver. Tampoco, si fuera el examen, tampoco no sería gratuito. Gratuito, ¿quién tiene? Se lo diré de otra manera. Están cambiando las cosas. Y aquello que me lo dé todo la administración y que me lo dé todo gratis, parece que esta temporada no se lleva. con lo cual, si alguien quiere algo y además, no es algo, pero si es un tema básico y fundamental, pues mira, pero si es un tema optativo, lo voy a decir de otra manera. Estamos hablando de una moto de más de 600 cm3. Puedo entender que usted diga, no, yo necesito una de 125, 250 para ir a trabajar. Una de más de 600, no lo sé. Con lo cual, si usted se la quiere comprar, pues hace el curso y que le da el permiso para acceder a esta moto y si no, pues, es más una opción, yo diría, como de ocio, que no la cobertura de una necesidad básica de desplazamiento de una moto de alta cilindrada. Yo lo sé, que es un poco duro, pero bueno. Bueno, un poco duro y sobre todo porque es un hombre increíble, ¿no? Porque si yo hago un examen que es una 2 y ahí me están enseñando eso, precisamente podrían ahí impartir ese curso, no esperar luego dos años a que te lo impartan. Ah, bueno, esto ya estaba todo hecho y ahora que debía que rehacerlo y rediseñarlo todo. La 2 tiene hasta 600 centímetros cúbicos, con esto más o menos puede cubrir razonablemente sus necesidades de desplazamiento, ¿sí o no? ¿Quiere más? Ahí el curso este, insisto, además, que es que el curso está muy bien, está muy bien diseñado y está contrastado sobre la experiencia acumulada en los cursos de conducción segura. Vamos, yo estoy encantado, ¿eh? En lugar de hacer un examen, lo fácil para la EGT hubiese sido, pon otro examen, marchando otra de exámenes, pam, 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 examen, tasa, no sé qué, sí o no. Y por primera vez le digo, no, 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 no quiero examen. ¿Qué hagan un curso? Y el curso está contrastado en un curso de conducción segura. Simplemente, cuando he hecho el curso, el certificado de haber hecho el curso, ya te da derecho, lo presentan en la jefatura y te darán el permiso A. Es una gran oportunidad para la formación en este país y en el tema de acceso a la conducción. Esto es una pequeña revolución. Vamos a ver si la sabemos aprovechar, en este país y la formación, todo el mundo habla de formación, pero luego nos cuesta mucho hacerlo y hacerlo bien. Comentario, quizá que no lo puedo resistir, un poco en la línea que dices, ¿no? Es decir, oye, vienen tiempos donde el usuario tiene que pagar. Creo que eso es inevitable y es que, a ver, no solo es que vayamos a pagar por cosas que pueden ser prescindibles, sino es que estamos pagando por cosas imprescindibles. Un ejemplo. Yo otro día fui a hacerme el DNI y el pasaporte, pagué 35 euros por hacer el DNI y el pasaporte. Es decir, que el pagar por recibir un... Es básico. Es obligatorio. Es obligatorio. Es decir, que eso me parece inevitable. Otra cosa es que realmente el usuario, el ciudadano, tenga la percepción de que está recibiendo un servicio a cambio de lo que está pagando. Y eso creo que es importante. No sé si hay alguna otra pregunta. Ah, perdón. Es que está el micro aquí y después pasamos atrás. Perdón. Vale, sí. Para Pedro Navarro. Bueno, parece bastante lógico que la evolución no solamente de España sino de todo el mundo sea tanto en las ciudades como en los grandes núcleos de población al movimiento en vehículo personal individualizado. Estamos hablando de motocicletas. Sea eléctrica, sea de combustión, en fin, de motocicletas. España ha liderado y sigue liderando en los campeonatos deportivos de motocicletas de todos los mundiales prácticamente en todas las especialidades. ¿Es posible que en España o hay la voluntad política, se puede ver de la voluntad política desde la tribuna de la Dirección General de Tráfico de que España sea el promotor de la seguridad vial en motocicleta a nivel mundial? Porque España y Italia son los que tienen que hacerlo. Alguien tendrá que tomar las riendas. Yo creo que casi diría que tenemos la responsabilidad de hacerlo. Por razones históricas nos hemos puesto y sabemos, más o menos, tenemos bastante experiencia de motos. Insisto, en Europa, los países que más salen de seguridad vial no salen de motos. Con lo cual, es la propia comisión la que nos ha venido y nos ha dicho, ayúdarnos con el tema de las motos. Y con Latinoamérica, con el escenario que les he explicado, creo que tenemos una responsabilidad todos de organizarnos para ir y trasladar allí el conocimiento y la experiencia con el tema de la moto y los accidentes de tráfico. O sea, sí, sí, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Gracias. Hola, buenas. Yo quería intervenir por alusiones, porque soy el representante en este evento de los fabricantes, aunque no estemos allí, de Anesdor, me refiero, aunque no estemos en la mesa. Y por el tema de la percepción social, se ha vertido por el señor Nadal una cuestión y es el tema del coste. Sí quería aclarar que los fabricantes tenemos muy claro lo que es la seguridad y la tenemos muy presente y en el tema de la frenada o en el tema del desarrollo tecnológico, el compromiso que tienen los fabricantes en el año 2007 de la aplicación al 75% de los vehículos de sistemas de frenado avanzado, como ha dicho el señor Pedro Navarro, que no solo es el ABS sino sistemas de freno combinado. Podríamos entrar en la discusión de si el ABS es para motos de mayor o menor cilindrada y el sistema de freno combinado es para motos ligeras de 95% más adaptadas quizás a gente con menos experiencia como la gente que viene del B. Eso en cuanto a percepción, es decir, los fabricantes tienen muy presente lo que es la seguridad desde el punto de vista del enfoque de su responsabilidad, desde el punto de vista de la formación del usuario y por supuesto del trabajo y la colaboración con las administraciones en las infraestructuras. Nosotros también estamos en el GT52 en el Consejo Superior de Seguridad Vial aunque sí me gustaría aquí decir que he echado de menos en la publicación del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2013-2020 que no aparecemos aunque hayamos estado en las reuniones lo cual me chocó. En fin, no tiene nada que ver pero simplemente es anecdótico. En cuanto a la percepción social lo que un padre de familia percibe también como el que la moto es un vehículo inseguro un elemento de la reflexión. El hecho de determinar cada vez que se habla de sinistralidad de vehículos como elemento significativo X muertos tantos de moto no digo que haya que ocultarlo por supuesto pero ponerlo con el otro tipo de vulnerables como son ciclistas o peatones es decir la significación del motorista no creen que también hace aumentar esa percepción de inseguridad. Es decir en ese sentido da la sensación de que se maltrata al motorista es decir se le significa solo lo dejo como un elemento ahí. Otro tema que quería comentar es efectivamente el señor Pérez Navarro ha dicho que el parque aumentó en el 2007 a 280.000 vehículos y se ha disminuido de tal manera que habla de una estabilización del mercado a 180.000. Sí me gustaría saber esa estabilización en qué elemento se basa. Me explico. Sí es solo un avance más. Las reformas legales que nosotros no estamos conformes porque se han adelantado a la transposición de la directiva con otros países miembros hablo del reglamento general de permisos la aplicación del A2 y el A en concreto el hecho de que no haya más no ha podido sacarse más carnes desde el año 2009 porque no estaba la orden ministerial que lo regulaba o que el ciclomotor se pasara de 15 a 16 años es decir se ha restringido el número de usuarios también ha podido afectar al número de parques es decir del vehículo se venden menos vehículos porque hay menos usuarios por las reformas legales que nosotros entendemos además que no se han hecho acorde a lo que decía la directiva son elementos que quiero dejar ahí que quede constancia que los fabricantes estamos presentes y que también tenemos una posición discrepante en algunos puntos aunque lo que todo nos interesa es la seguridad muchas gracias bueno los ángeles sobre sobre que es verdad que algunos fines de semana cuando la cifra de víctimas nos sale que la ANTA o 4 o 6 de los 10 o 12 son motoristas que quiere que le haga yo es que no me veo capaz de guardar esto en un cajón o sea es que no puedo hacer mucho más que decirlo y explicarlo porque es así porque es la realidad para intentar concienciar sé que alguien se puede sentir como criminalizado o tal ¿qué quiere que le diga? pero una de las cosas que hemos aprendido es que los temas no deben guardarse en el cajón ni debajo es que lo mejor que puede hacerse cuando hay un problema es ponerlo encima de la mesa y abrir el debate de todos porque es un problema de todos sobre el descenso de matriculaciones o demás ha bajado también en turismos ha bajado en vehículos industrial ha bajado en todo si ustedes quieren porque se quedan tranquilos buscar el culpable con las normas que ha sacado la administración es una opción y se la respeto pero le aviso en los turismos vehículos industrial y tal todos los otros ¿qué quiere que le diga? también han bajado también han bajado las matriculaciones y las ventas y la cifra no viene de un ejercicio que estamos haciendo con la industria del automóvil intentamos buscar juntos con la industria del automóvil una cifra más o menos la de referencia para crear un marco estable todos sobre la venta de vehículos porque no puede ser pasar estos altibajos de arriba a abajo es decir esta montaña rusa no va bien a nadie ni al fabricante que no puede planificar ni a la administración ni al país entonces yo creo un ejercicio razonable es decir este es un país que olvidemos de lo del año 2007 y de la fiesta mayor aquella que veníamos vamos a ver tocando de pies al suelo cuál es un barco razonable en el que todos podríamos ponernos a trabajar para conseguir una velocidad de crucero estable para unos y para otros es un ejercicio que estamos haciendo con la industria del automóvil y lo aplicaba yo un poco la industria a la fabricación de motos a la matriculación de motos en España a mi me gustaría también hacer un comentario primero de todo gracias por venir y por la pregunta a ver yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí somos unos convencidos de los beneficios que tiene la moto para la movilidad del conjunto del país es decir que si tenésimos aquí una encuesta pues todos digamos que estamos claramente a favor de la moto lo que no priva ni mucho menos al revés yo creo que debe ser un argumento de fuerza es decir oiga estando a favor veamos cuáles son los problemas que todavía tiene la moto por resolver entonces cuanto más transparentes cuanto más claros cuanto más profundicemos en esos problemas mayor capacidad tendremos de resolverlos que la perspectiva de los distintos agentes pues será un poco diferente y unos serán más sensibles a unas cosas y otros más a otras los usuarios tenemos nuestro punto de vista los fabricantes en el suyo y la administración en el suyo yo creo que eso bueno pues es ley de vida pero que solo de un debate rico y un debate donde podamos todos aportar nuestro punto de vista seremos capaces creo qué es lo que está pasando en España yo creo que la gran virtualidad de este plan que ha hecho la AGT como el que ha hecho la Internet de Madrid o la Internet de Barcelona es que en general parten de un nivel de participación y transparencia muy grande que después obviamente hay cosas que se pueden recoger y otras que no pero que voz para opinar tiene todo el mundo y creo que eso es un gran paso adelante no sé si hay alguna otra pregunta bueno entonces no, espera no es que como moderador no voy a permitir hacer la última porque bueno, creo que se me ha caído esto no a ver decía antes yo que espera que llevas 8 años en la en la en la DGT estamos en fin de legislatura y una de las cosas que se ha comentado aquí en la mesa redonda antes de que vinieses era la idea que está muchas veces encima de la mesa de decir oye en la medida en que cuando hablamos de seguridad vial estamos hablando de infraestructura estamos hablando de vehículos estamos hablando de formación estamos hablando de tema de de justicia si quieres estamos hablando de un tema sanitario estamos hablando de una serie de aspectos que competen desde el punto de vista de la administración en este caso central a distintos ministerios quizás sería bueno y esta es una idea que insisto ha estado mucho encima de la mesa que hubiese algún tipo de órgano coordinador que en términos de competencias estuviese por encima de otros y que pudiese jugar ese papel ¿no? de coordinar de aglutinar los esfuerzos que se están haciendo desde los distintos ministerios ¿no? desde tu experiencia ¿tú crees que ese es un tema a abordar en la próxima legislatura? ¿crees que hay margen para la mejora en este ámbito? ¿crees que hay una fórmula específica que convendría explorar en este sentido? sí o sí es decir después de todas las medidas y todo lo que hemos hecho ahora toca parar y revisar de alguna manera todo el tema de la organización de la administración en los temas que toca la seguridad vial con lo cual yo creo que es un tema que queda que es el tema es el tema probablemente para la próxima legislatura modelos modelos hay muchos hay un documento del Banco Mundial que sacó hace poco que habla de agencia líder en el cual esto es muy interesante el Banco Mundial se dedicaba en fin cada vez que había ayudaba ponía dinero para infraestructuras y ponía un porcentaje para la seguridad vial aquello iba a la administración que hacía las infraestructuras y aquello se perdía y al final el Banco Mundial llegó a la conclusión y dice no, no, no solo voy a jugar para reforzar la organización institucional de la administración para la seguridad vial y ahora la línea que tiene el Banco Mundial y el documento que sacó es que solo juega a financiar la consolidación la institucionalización de una administración eficiente porque todo lo otro era ir haciendo planes campañas y no sé qué pero quedaban en nada por falta de una estructura organizativa o institucional adecuada y hay un documento que es interesante y yo creo que aquí sí debe ser evidente que en este momento toca replantearse repensar el entramado institucional y atención porque la seguridad vial es un motor de transformación de la sociedad además de que sirve detrás hay una serie de valores obliga a coordinar todas las administraciones y es un gran motor de transformación es lo mismo que los temas medioambientales son motores de transformación de la sociedad en la buena dirección y en esta época de confusión se agradece tener tres o cuatro ideas claras la seguridad y lo de la contaminación son dos temas claros claves muy bien pues espera muchísimas gracias gracias a todos por haber venido por haber estado durante toda la jornada y creo que podemos pasar abajo donde hay una copa de vino esperándonos gracias gracias gracias